Estamos trabajando precisamente en el censo canino, ya hicimos una prueba piloto la semana pasada, el día jueves hicimos la prueba piloto. Con esta prueba piloto lo que estamos buscando es saber qué tiempo nos vamos a gastar en el diligenciamiento de cada una de las encuestas y una vez podamos determinar esto, se hará el censo conforme lo ha estipulado el Ministerio de Protección Social. ¿Por qué es importante tener un censo en la ciudad de Bucaramanga? Un censo es de gran importancia porque nos permite saber qué acciones podemos tomar con respecto a la jornada de vacunación. Es muy importante también un censo para poder determinar qué cantidad de animales existen en nuestro municipio, cuántos son de raza peligrosa, cuántos... El censo tiene unas preguntas que son muy puntuales y que lo que buscan en un momento determinado y la comunidad tiene que ser muy consciente de esto, no es que nosotros... es decir, ir como a... o sea, nosotros lo que queremos es tener unos datos reales con el fin de saber si están vacunados, si no están vacunados, si lo llevan a un veterinario, si no lo llevan a un veterinario, si el animal realiza sus necesidades dentro de la casa o si el animal lo que hace es que sale en las mañanas y va a algún sitio y defeca, regresa a la casa. Entonces es algo muy importante porque podremos sacar información que es... que es relevante para nosotros como Secretaría de Salud y Ambiente del municipio de Bucaramanga. La prueba piloto se hizo en el barrio San Alonso, en una de las cuadras de... en una de las manzanas del barrio San Alonso y allí lo que hicimos, salieron ocho grupos de trabajo, cada grupo de trabajo está conformado por dos estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia y establecimos tiempos de trabajo que están más o menos entre ocho y doce minutos con un promedio de aproximadamente diez minutos que demora la encuesta en cada una de las viviendas que se pudo hacer la labor. Estamos finiquitando unas acciones administrativas y si logramos que todo nos salga bien, yo pienso que muy probablemente se le estaría avisando a la comunidad y a ver si alcanzamos a hacerlo ahorita a partir del 15 de diciembre. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pueden durar así? ¿En qué sitio van a estar? El censo dura aproximadamente 20 días porque es una muestra aleatoria, lo que nos exige el Ministerio de Protección Social y ya lo que nos demoraríamos sería en la parte de tabulación y análisis estadísticos de la información recolectada. ¿Se viene en toda la ciudad de Bucaramanga, en todas las comunidades? El Ministerio nos exige que tenemos que estar en dos áreas rurales y tres estratos de la ciudad. ¿Cuál es el último censo que se tiene sobre perros en Bucaramanga? En Bucaramanga se realizó un censo en el 2010, el censo se realizó por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia y se logró tener un promedio de 39.000 animales intradomiciliarios, de los cuales 32.000 son caninos y un aproximado de 7.000 son felinos. La población de caninos y tanto de caninos como de felinos y sobre todo la de felinos tuvo que haber crecido ostensiblemente. De igual manera, hay algo que es totalmente cierto y está relacionado con los gatos silvestres. Ellos, los felinos, crecen de manera exponencial. Hay gente que ha hecho estudios y una pareja de gatos en 5 años puede aproximadamente llegar a tener una descendencia de 24.000 animales. El censo va a ser para caninos y felinos intradomiciliarios del municipio de Bucaramanga. Gracias. 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 Gracias.